¿Listos? Bien. Hola Cochis, bienvenidos al episodio número 2 de MapleStory, a Friendship Story. Una historia de amistad para aquellos que están bajos en el inglés. Entonces en el capítulo anterior me perdí por la escuela, vi todo el mundo, vi a todos lados, y no sabía qué hacer, y creo, creo, no lo sé, que había retado al bully de la escuela a una pelea a muerte, y pues bueno, yo tengo una espada, y tengo magia, y tengo poderes, y mi fuerza, y... y Titan Globes, sí. Entonces, bueno, vamos a darle. Ajá, creo que sí es por aquí, pero sí, aquí está. ¿Cómo se llama? Hoodlum, el maestro de los puños. Bueno, bro, vas a... vas a aprender por las malas que... eso de pelear con puños con un samurái armado no... no es de lo más inteligente que puedes hacer. Pero bueno. Y de repente hubo un eclipse. Tu hambre por violencia. Sí, esto lo hará. Oh, alguien le está susurrando al bully. Tu deseo... Yo lo saciaré. Holy fucking shit. Troublemaker. ¿Qué... Ben... Se... Hecho de los deseos del triunfo por medio de la fuerza. O sea, el bullying... O sea, hay algo que cayó en todo este mundo. Y aparentemente, pues, se alimenta de los deseos de las personas o de los sueños más oscuros. Y... Ya. ¿Qué? Aguantó uno de mis ataques. No puedo creerlo. Pero bueno, vaya, por favor. Bully. Bully, despierta. Bully. Goldo. ¿No quieres unos caramelos? ¿No quieres unos caramelos, Goldo? Oh, Dios mío. Me están llamando. Hay un niño inconsciente aquí. Y me están llamando. Bueno. No sé mis poderes. ¿Por qué? Apareció una hueá toda fea y... Un niño aquí estaba a punto de morirse. Entonces, un poco de comprensión el win. Que, 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 que regrese. Y, pues, ya regresamos otra vez. Lili. La maestra de la manipulación. No, esta no la conocía antes. El viejo Grendel. Más espaluznante que los monstruos. Ajá. Y, bueno, aquí creo que Grendel, creo, creo, no lo sé, estoy adivinando, que nos va a explicar que... La existencia de los portales está creando alguna especie de resonancia entre ambos mundos y... Entre ambos universos y los monstruos se están atravesando... Ay, Dios mío, perdón. Me pica el ojo. Ay, ay, ay. Entonces, que no sé mis poderes porque ya saben, la gente se friquea, pero... Pero qué. Y, bueno, todo el mundo me dice que no sé mis poderes y que ande de civil. Ajá. Pero si hay más bichos, dejen de hablarme y... Y ya. ¿Qué era eso? Eso lo tomé con mi... Con mi smartphone. Una selfie. Eh... Ok. Y aparentemente esas cosas son los monstruos que están cayendo y están invadiendo toda la escuela. O sea, toda la escuela. No otra parte del país. No otra parte de la ciudad, sino... Únicamente la escuela. Para hacer cosas ilógicas, y aquí está Lily. ¿Qué pasó, Lily? Soy del grupo de ese bicho, y... ¿Qué hacemos? Ajá. Ya. Vamos a entrar. Acción. Acción. Mírala. Y, bueno, siguen hablando de cosas que, pues, son bastante obvias. Para nosotros al menos. Bueno, para mí al menos. No sé ustedes, coches. No nos han dado ninguna recompensa. Me ofrecieron cambiar uno de mis overalls de colección por un uniforme escolar. Y yo dije... Ni loco. Mientras en la oficina Signos... Ups, estos bichos ya están caldeando aquí. Oh, Dios. Y, bueno, ya está... Es que... ¿Quién sabe? Maple Story, Friendship Story, First Spin-Off. Episodio 1. Signos y el nuevo chico. Y, bueno, vamos a ver cómo vamos. Ya se fue Grendel. Empezamos el episodio 1. Sí. Vamos a ver si al menos puedo acabar un episodio por episodio de mi serie. Regresamos aquí a la oficina de Signos. Ajá. Neinhardt. ¿Qué pasó, mi reina? Señorita. Hay que ser refinados. Estamos en un instituto, chicos. Y... Bueno, la emperatriz está como algo hueca de la cabeza. O sea, ¿qué...? ¿Qué...? Está haciendo pucheritos y parece que está efectivo. ¿Qué rayos está pasando? ¿Ella quiere con él? ¡Wow, wow, 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 wow! Tranquila, vaquera. Primero, invítale un café. ¡Oh, Dios mío! Neinhardt, conocí a alguien. Un estudiante de intercambio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Creo que ya sé hasta dónde vamos a parar. El nuevo estudiante de destino... Es un pequeño rumor adorable... Que está escuchando por ahí. ¡Oh, ok! No son... Son diferentes. No como alguien que haya conocido antes. ¡Ajá! Y ya no saltamos lo que decía. Por andar de desesperado. ¿Y yo? ¿Y yo? Papando moscas. Me estoy obsesionando con alguien que apenas conocí. Pero bueno. O sea, es que también. O sea, no te estás obsesionando de cualquiera. Te estás obsesionando de... Del Beater. De... Del Samurai Legendario. ¡Oh, Dios mío! Pues sí, chavos. Así... Hasta ahorita esto va exactamente como en la vida real. Un inadaptado que pues... Es la atracción de las chavas. La historia... Así podría empezar mi autobiografía, chavos. Rompiendo el corazón a todas. Pero quedándome con ninguna. ¡Oh! Y aquí está... ¡Hutlum! Que está algo confundido después de que... El diablo casi le chupé el alma. Y tuvimos que aplicar un exorcismo un poco... Menos ortodoxo de lo que se acostumbra. Pero parece que este vato quiere con la... Chamita esta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay un chavito! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! La que traga. La que siempre está en Twitter. Y... Él es gay, obviamente. la que se vuela a las clases y el clásico stalker y esto es que espero que esto no pase cada episodio episodio 1 signos y el nuevo chico como por tercera vez ya el win bueno si aquí ando qué onda estamos en el mismo equipo estoy chípil porque ya no puedo usar mi espada no puedo saltar chido no puedo hacer nada tenemos que ir por a buscar el win en su forma de perrito o dios mío qué está pasando aquí algo dijeron que mi teléfono que soy el nuevo estudiante del que todo el mundo está hablando soy yo la música se bajó misteriosamente sin razón oponente o es que mientras camino escucha rumores entre los estudiantes dicen que es un chico duro dicen que va a dominar este lugar wow tranquilos vatos o sea no se emocionen si soy más fuerte que su patético bully de la escuela pero no es para tanto a ver vamos a buscar a el win en su modo de perrito y voy a ir saltando para que se vea menos raro el win uff y porque un perrito porque son populares en este mundo ok que ando el win que tenemos que hacer danos misiones ya mate a un bullying bueno el fantasma demónico de un bullying nuevo chico no le dije mi nombre o sea intercambiamos números pero no deja el nombre déjame darte la bienvenida al school internacional shinsu puedes venir a mi oficina o dios mío o dios mío y por aquí no venden condones pero no me importa porque un caldo es un caldo al final del primer piso vamos a ver y el que está haciendo grafitis y oh dios mío que estaba pasando aquí o sea vamos tan rápido ni siquiera conozco a tus padres amiga y aparte te ves como la emperatriz o sea se sentiría se sentiría mal no soy el director no tiene director desde que mi familia es dueña de la del instituto ellos me dejan encargarme de las tareas del diario dicen que es como una curso de administración y mi ped aquí robándose cámara heredera de la corporación signos así que te llamas hayatos eso es diferente y si siento como que nos conocemos de algún lado será porque he ayudado a la alianza que formaste en otro mundo y yo como siempre tan elocuente con las mujeres personal moto no sé qué es moto bueno esta palabra sirve para cualquier para cualquier tipo de cuestionario ok no puedo poner espacio nightingale cuál es un especial character no puedo poner mayúsculas oh dios mío otra vez nos vuelve a explicar esto y otra vez se acerca a la cámara oh dios mío tenemos que elegir un moto que es moto alguien lo sabe si alguien lo sabe díganme en los comentarios aunque ya puede que sea muy tarde cuánto tiempo vamos quedan cinco minutos este episodio solo vamos a Legendary Samurai There you go y ya estoy inscrito en la escuela y bueno así que rápido me aceptar no tuve que hacer examen no tuve que hacer prueba todo el mundo dice que me están conociendo que me quieren conocer mejor dicho oh dios mío hola jefe stan no yo ya estaba listo para oh dios mío tranquilo viejo ya me están regañando me están gritando están el prefecto el prefecto y bueno ups demasiado cerca incómodamente cerca ok ya me puedo ir hay bichos que pueden matar oh dios mío tengo que llamar a Nyhan y este que me va a decir oh dios mío cuántos contactos tengo su saldo se ha agotado no he interesado que hola hola me colgó hola no estoy interesado trying to sell me some junk no no soy vendedor o sea si dije la broma de tell sale pero bueno vamos al segundo piso y a ver que sucede ahí puedo no ya no oh si todavía puedo así que voy a andar siguiendo esas reglas oh dios un poco de delay con la cámara vamos a ver ups quién sabe qué clase de magia negra están haciendo aquí seguimos por la escuela se ve me gusta cómo quedó la biblioteca está aquí en Nyhan sí aquí está aquí está el perrito este qué hubo a ver si me ignoras ahorita papi no sabes que yo fui el que le pegó al goldo ah sí ya se enteró yo ya sé tu motto es Legendary Samurai me dice que soy raro y bueno el presidente de la clase felicidades por ti y bueno me están introduciendo a todos los personajes Nenhan presidente de la clase de uff de todo este rollo tan grande y bueno que si hago algo raro con signos toda la escuela lo sabrá pero pues no podría importarme menos ahora tengo que limpiar bueno vamos a vamos a seguir porque o sea estos no saben que yo vengo aquí a salvarlos porque el diablo se los está a punto de comer y me pueden limpiar en cuanto regrese al mundo de Maple original voy a ir con Nineheart y entonces sí lo voy a golpear quizá no tenga la culpa pero aún así es una buena manera de desquitarse uff que es esto oh dios mio wow que onda oh me respetan porque golpea al chaparrito ese y recuerdo sus caras ok este se llama male student y el otro creo que se llamaba igual y oh pues sí perfecto limpiaron bueno al menos pudieron hacer eso puedo volar con mi abejita sería bastante de mucha ayuda volar con mi abejita ahorita abejita no no puedo volar con mi abejita ok más polvo y no hay escobas por aquí oh oh wow chamitas y también lo van a limpiar oh que amables esto de golpear niños me está cargando una fama school roof cleaning tengo que ir al techo ahora vamos al techo que es esto una blaze wizard versía de orchid un gato que maullido tan extraño pero bueno obviamente es lily la maestra manipuladora que se disfrazó o sea el win es perro y se ha acabado aquí el tiempo para este episodio entonces bueno próximo episodio vamos a vamos a acabar con esta cuestión espero acabar con el episodio 1 dios mío es que entre lo que hablan y el trato de leer para que entiendan un poco y le doy click y camino super lento en la escuela es tardadísimo pero bueno ya los veré la próxima vez hasta luego bueno